Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Ferestek en Twitter. Bueno, siguiente capítulo dedicado a Mario y sus batallas. Hoy veremos a las mulas de Mario en acción y ganando por goleada a teutones y hambrones. Dejamos para el próximo capítulo la victoria sobre los cimbrios. Y bueno, no podéis aprovechar esta ocasión para deciros que vamos sobre las 95.000 escuchas, se acercan las 100.000 y el programa especial. Podéis hacer todo tipo de sugerencias para ese programa en el que me dedicaré a destripar un poquito la realización del programa, una especie de making of. Podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Ah, y antes una aclaración, antes de entrar en materia. Y es que antes de entrar en la batalla de Aquasextie contra teutones y hambrones, pues haremos una breve reseña a cómo resolvió el conflicto de Yugurta y a su trayectoria política, me refiero a la de Mario. Bueno, ya, sin más dilaciones, empezamos. En el capítulo anterior vimos como uno tras otro hasta cinco ejércitos consulares fueron humillantemente derrotados por cimbrios y teutones. Esto hacía que se tambalease el poderío de Roma. Todos sus aliados empezaban a sospechar que no era tan fuerte y muchos ya tenían la tentación o directamente se fueron con los recién llegados. La situación era angustiosa. Entre tanto, se habían celebrado elecciones consulares en el 107 y a Cayo Mario pues le había tocado sustituir en el norte de África a Cecilio Metelo, aquel que tanto había criticado por pusilánime, que nunca acababa la guerra, nunca se atrevía a dar el paso decisivo. Esa era la campaña que había lanzado entre los comerciantes de la zona para que apoyase en su candidatura. La cuestión es que Metelo tuvo que irse, eso sí, le dieron un pleno de consolación, el título de numídico, es decir, vencedor de los numidas, aunque no los había vencido. Y ahí tuvo que ir Mario. Pero os acordáis que también le hicieron la faena de mandar su ejército, el ejército con el que tenía que contar en principio, al norte a combatir el auténtico peligro del momento, el de cimbrios y teutones. Así que se vio en la necesidad de improvisar un ejército. Y su prometida guerra a relámpago seguía los mismos pasos que la de Metelo. Ir tomando ciudades poco a poco, quizás con un poquito más de aceleración. Había puesto un acicate nuevo, puesto que los nuevos soldados venían de clases de extracción baja, pues les animó especialmente al pillaje. El pillaje iba a ser su premio. Era el nuevo acicate. Y así tomó ciudades y plazas fuertes que parecían inexpugnables y fue acorralando a Yugurta hacia el oeste. En los confines con el reino de Mauritania. En Mauritania reinaba Boco, que era su suegro, el suegro de Yugurta. Así que estos dos llegaron a un entente para enfrentarse a Roma. Sin embargo, Boco no lo tenía muy claro. Es decir, hizo un doble juego. Y es lo que aprovechó Mario para comprar la victoria. Pero para eso necesito de las buenas artes negociadoras, del cuestor que le habían puesto en ese momento, que era un tal Lucio Cornelio Silla. Lucio Cornelio Silla. Quedémonos con este nombre, porque va a ser fundamental más adelante. Va a ser su enemigo principal, pero de aquí unos años. Este Cornelio Silla no era un hombre nuevo, recién llegado al mundo de la aristocracia. No, no. Venían de una familia Patricia. Eso sí, venida menos. En cierto modo, era la némesis de Mario. Un hombre venido de abajo. Un hombre nuevo. Mario al principio no confió en él, pero luego vio que era una persona inteligente y hábil. Y fue él el que ató todos los cabos para pactar con Boco la traición. De manera que este rey, a cambio de unas ganancias territoriales, traicionó a su propio yerno e hizo las paces con Roma. Le preparó una celada, le hizo ir hacia una emboscada, etcétera, etcétera. Resumiendo, que consiguieron coger prisionero a Yugurta y llevarlo a Roma. Y por fin pudo Mario celebrar su ansiado triunfo. Pasear a su insigne prisionero y sacrificarlo públicamente por estrangulamiento en el foro, como lo mandaban las tradiciones y los cánones. Por fin había conseguido el triunfo. Por fin un éxito militar rotundo. Algo que atribuirse. Pero tiene una sombra. Y es que Sila se había también, digamos, apropiado del triunfo. Él iba diciendo que eso lo había amañado él. Algo de razón tendría. Pero teniendo en cuenta que los dos iban al unísono, pues nunca se sabrá deslindar bien cuál es la responsabilidad de cada cual. ¿Quién puso más? Si Sila o si Mario. La cuestión es que de ahí nace una oposición entre estos dos hombres. Que más tarde fue creciendo y hasta llegar a una gran amistad. Por eso, por ver quién se atribuía este gran triunfo. Ya vemos que Mario por fin había conseguido el triunfo. Ahora, antes de ver cómo acaba combatiendo a Simbrios y Teutones, vamos a hacer un parón y vamos a hablar del nuevo ejército de Mario. Ya hablamos hace dos capítulos con aquel maravilloso resumen que mandó Sergio de las características técnicas de armamento, etcétera, etcétera, de este ejército. Ahora vamos a ver cómo era el reclutamiento y otras cosas que no se vieron en aquel momento. Vamos a hablar del nuevo ejército de Mario, que más adelante tendría incluso el nombre de las mulas de Mario. Vamos a empezar hablando de la reforma en el alistamiento. Bueno, pues ya vimos cómo Mario había conseguido el consulado en el 107 y fue destinado, precisamente, al sitio de donde venía, a Numidia, a acabar de una vez la guerra contra Yogurta. Y se las prometía muy felices, pero pronto se vio que lo tenía muy crudo, porque le dejaron sin ejército. Aquel ejército fue trasladado al norte a combatir al que parecía el enemigo imponente, a Cimbrios y Teutones. Así que tenía que montar, levantar un ejército prácticamente desde la nada. Y siguiendo las reglas clásicas de alistamiento no podía hacerlo, porque recordad que el ejército estaba compuesto por propietarios, por las clases censitarias de alta renta o de una determinada renta. Así que no podía recurrir a ellas. Tuvo que recurrir a los que se denominaban Capitecensi, el censo por cabezas. Es decir, a los más pobres, a los que no tenían riquezas ni tierra. Esto implicaba que no podían pagarse el armamento ni el equipo. Así que consiguió que el Estado les pagase eso. Armas y equipos. garantizó que todos los soldados itálicos tendrían la ciudadanía romana. Los soldados itálicos eran los que venían de la península italiana, pero no eran propiamente ciudadanos romanos. Y esta era una reivindicación suya. Al fin y al cabo luchamos codo con codo con los romanos, etcétera, etcétera. Así que él ya no haría distinciones entre legiones aliadas y legiones romanas. Él arguía que en el fragor de la batalla no era capaz de distinguir a un romano de un aliado. Eso fue un aliciente más. Si te enrolabas, eras de las clases bajas, no defendías tu terruño, tus tierras, tus propiedades, pero sí que tenías la posibilidad de ser un ciudadano romano. Ya era un incentivo. Además, eso sí, estableció que el ejército no sería un ejército de ocasión, sino que tendrían que firmar un contrato por un periodo de entre 6 y 16 años. Otra vez, una gran diferencia con el ejército clásico de propietarios, en que eran ejércitos, digamos, que se formaban sobre la marcha ante necesidades concretas. Este no, este ya va a ser un ejército de gente que había firmado un contrato por varios años. Además, recompensaba a los soldados, terminaba su periodo de servicio con tierras, que era a lo que todo romano aspiraba, y lo empezó a hacer ya con los veteranos de la guerra de Yogurta en África, y lo siguió haciendo con todas las guerras que emprendió. De tal manera que estaban muy interesados en ser fiel a su jefe, que al fin y al cabo, a su general, era el que les garantizaba el futuro. Pero además hubo otra cosa que contribuyó a la adhesión al general, y es que lo veían como el protector, como su protector, porque ante este nuevo modo de alistamiento, los primeros en poner el tono en el cielo fueron los senadores, y los senadores, en el fondo, representaban al patriciado más rancio, es decir, él era el que defendía a las clases humildes frente a los aristócratas. Bueno, después de hablar de cómo reformó el alistamiento, vamos a ver cómo reformó la instrucción. Lo primero que hay que decir es que ya no estaban aquellas diferencias en cuanto a equipamiento que vimos entre los Bélites, etcétera, etcétera. Ahora básicamente habían legionarios y las tropas auxiliares, pero lo que era el ejército romano, es decir, tenía un solo tipo de armamento. Antes el armamento era según el censo, porque se podían comprar unas armas u otras, había grandes diferencias. Ahora todo estaba homologado. Esto simplificó enormemente la instrucción y se incrementó la disciplina y la preparación de los legionarios para la esgrima, y para eso se usó el modelo de las escuelas de gladiadores. Y aumentó la instrucción del soldado por medio de continuas marchas y desfiles, marchas, desfiles, marchas, desfiles, continuamente entrenándose, haciéndose fuerte, endureciéndose. Aquello no duraba 15 días para una batalla, para una escaramuza, no, no. Eran varios años haciendo eso a diario. Habían pequeños detalles. Por ejemplo, el que todos tuviesen el mismo escudo hacía mucho más efectivas determinadas tácticas. ¿Os acordáis del famoso testudo, aquello de la tortuga de legionaria? Todos juntos, bien apretados, con los escudos estos cuadrangulares, etcétera, etcétera, incluso por arriba para los asedios, eso que se ve siempre en las películas y tal. Pues ahora era posible, porque todos tenían exactamente el mismo escudo con las mismas medidas. Y al ser permanente y no desolverse estas legiones, pues el entrenamiento, ya dijimos, era continuo, marchas, contramarchas, ejercicios continuos, siempre las grimas, según un método, siempre el mismo. Además empleaban un determinado material para el entrenamiento, que era más pesado, es decir, las espadas de entrenamiento eran más pesadas que las de combate. ¿Qué se conseguía con esto? Pues un mayor fortalecimiento y cuando en el combate manejarse la espada para que yo le pareciera una pluma, la podían manejar con mucha más facilidad. Y cuando los ejércitos no estaban propiamente en campaña, pues se dedicaban a hacer obras públicas, a hacer fortificaciones, a hacer calzadas. La idea es que combatir el ocio, el gran enemigo de la disciplina. Eso no se podía hacer con las tropas irregulares de propietarios que llevaban hasta sus propios esclavos que le hacían la comida. No, ahora esto se acabó. Ahora no hay gente inútil que no tenga que trabajar. Ahora todos son soldados y los soldados hacen su propia comida y todos comen de la misma comida. Es lo que entendemos actualmente por un ejército, el mismo concepto. Ya se estaban dejando ya los últimos resabios del antiguo ejército romano. Las reformas en el armamento y en el equipo las vamos a obviar porque ya las vimos con profusión en aquel resumen que me mandó Sergio desde Móstoles y que vimos hace dos capítulos. Y ya dijimos, por último, que desaparecieron las diferencias entre Belites, entre Triarit. Ahora todo será todo más uniformado. Y dijimos al principio que le llamaban las mulas de Mario. Y esto merece un capítulo aparte. Vamos a ver por qué le llamaban las mulas de Mario. Las mulas de Mario. Muli Mariani en latín. ¿Por qué mulas? Parece un nombre muy poco apropiado para denominar unos soldados. ¿Se estaban riendo de ellos? No. Al contrario. Tenía algo de admirativo. ¿Y de dónde venía este nombre? Bueno, pues Plutarco nos da dos posibles orígenes. Y este es el primer posible origen de que da fe Plutarco. Vamos a ver una cita literal. Porque queriendo Escipión, cuando se daba a Numancia, pasar revista, no solo de armas y caballos, sino también de acémilas y carros, para ver en qué estado tenía cada uno estas cosas, se dice que Mario presentó un caballo perfectamente cuidado y mantenido por él mismo. Y además, un mulo. Sobresaliendo entre todos en gordura, en mansedumbre y en fuerza. Por lo que cuando se quería alabar a alguien como buen trabajador, sufrido y tal, le llamaban Mulo de Mario en recuerdo de esta historia. Bueno, luego tiene otra versión y que es por la que se inclinan la mayor parte de historiadores que saben del caso. Y la cita es la siguiente. En la marcha, hacía de camino trabajar a la tropa, ejercitándola en toda especie de correrías y jornadas largas y precisando a los soldados a llevar y preparar por sí mismo lo que diariamente había de servirles. De donde dicen, proviene el que desde entonces a los aficionados al trabajo y a los que con presteza ejecutan lo que se les manda, se les llama Mulos Marianos. Bueno, en un lenguaje más vulgar y más de hoy en día, es que hay que reconocer que estos chicos, estos soldados iban cargados como mulas. El equipamiento tenía su peso y lo llevaban a cuestas. Y el motivo de convertir a estos soldados en porteadores de su propio equipo fue el deseo de reducir el tren de suministros, el convoy de suministros de las legiones, que enlentecía enormemente la marcha. Digamos que se pasaron de 2 o 3 kilómetros de media, 3 kilómetros a la hora de media en la marcha a 5 kilómetros, gracias a que los soldados llevaban sus propias cosas y se redujo el número de mulas y de porteadores. A partir de las reformas de Mario, había solamente una mula por cada contubernio. El contubernio era un grupo muy pequeño de hombres, muy penetrados entre sí, que eran entre 6 y 10 hombres, aunque lo normal era de 8, que compartían los momentos de lucha, trabajo y descanso. Además, cada legionario transportaba su propio equipamiento y alimentos para 3 días. Esto sumaba entre 30 y 40 kilos de peso, sin olvidar a los esclavos de la legión ya que... Pero, eso sí, esto ya no eran particulares. Ya no llevaba cada soldado una reata de esclavos particulares. Pensar solo sumar uno o dos por soldado, imaginar lo que aquello sería y lo que... Vamos, increíble. ¿Y qué llevaban estas mulas? Me refiero no a los hombres, sino a las mulas reales, a las mulas de carga, a los animales, que serían unas 750 por cada legión. Pues, en principio, transportaban la tienda de campaña, del contubernio, en la que dormirían 6 hombres, ya que 2 estaban de guardia. Hemos dicho que lo normal era que fueron 8. Normalmente está fabricado en cuero tratado con grasas o aceites para lograr la impermeabilización, pero eso sí, en lugares desérticos se usaban tejidos más frescos, como el lino. Según los últimos estudios experimentales, la tienda podía pesar unos 40 kilos. Y si encima se había empapado con la lluvia, pues le podemos añadir otros 10 kilos. Pero si esto ya era algo importante para la mula, hay que decirle que además debía cargar con el molino de piedra, donde los soldados de dicho contubernio hacían la harina machacando el grano. Llevaba también los utensilios de cocina, como un caldero grande, y comida en grandes sacos. Y también llevaban los elementos metálicos que no transportaba cada uno de los legionarios. Esto es, las picas de la tienda, cadenas y herramientas colectivas. Y atención, y ahora sí que vamos a ver lo que llevaba cada mula de Mario, es decir, cada legionario. Transportaba su equipo de combate, o sea, la panoplia de todas las armas, el pilum, el gladium, el yelmo, etc., etc., el escudo, sus herramientas de trabajo y alimentos para tres días, entre 30 y 40 kilos de peso dependiendo la duración de la campaña y el escenario. La panoplia, es decir, el armamento rondaba los 15 kilos, y lo llevaban puesto, y el resto se transportaba en una furca, un palo largo con un travesaño que permitía deshacerse de ella rápidamente para entrar en el combate. O sea, lo llevaban en una especie de atillo, en un palo, y las armas puestas. La cota de malla, o el escudo, que había que entrar en combate, lo tiraban al suelo y rápidamente entraban en formación. Hay algunos autores que dicen que esto de la furca y tal ya estaba en uso y que lo único que hizo Mario fue generalizarlo. Generalmente los grandes genios, más que ser originales, se distinguen por sintetizar grandes ideas anteriores, de cosas que sueltas, juntarlas y hacer una nueva. Bueno, luego había herramientas especiales, como por ejemplo la dolabra, una herramienta multiusos, que podía ser empleada para talar, cortar o romper, y en caso de necesidad, en combate, tanto para funciones de gastador como de lucha cuerpo a cuerpo. ¿Cómo era una dolabra? Pues imaginar, eso es multiusos, pues imaginar un hacha, un pico y una azada, juntos en una sola herramienta, con un mango largo de madera. Hemos nombrado la dolabra como una herramienta singular. ¿Qué más cosas llevaban así? Bueno, pues es interesante saber que usaban sistemas de protección de filo con una funda de latón y que impedía los cortes en el transporte de las dolabras. Y también tenían un cesto de mimbre o esparto que se usaría para cargar la tierra en la construcción de los campamentos. Además, cada legionario debía transportar entre dos o tres sudes, en singular sudis, que eran estacas de madera que se supone que serían atadas entre sí formando una especie de erizo clavados en el terraplén del balum del campamento. Se cree que de forma habitual estas estacas eran transportadas por la mula, pero no está claro este aspecto. Y por supuesto ropa de repuesto, la esterilla para dormir, una cuchara de madera, un cuchillo, velas, una linterna de aceite, bolsas de tela para llevar a la comida, dos tarros de cristal para el aceite y sal, agujas para coser, un pellejo para el agua, y algún recuerdo personal, o un diosecillo al que tenía especial devoción, etc. Bueno, pues todo esto era lo que llevaban a cuestas entre las mulas, las mulas de verdad y los mulos humanos, por decirlo de una manera. También había una pequeña porción de esclavos, como ya dijimos, que eran los servidores de campo, etc. Pero estos eran de la legión, no eran personales de nadie, y hacían algunas tareas auxiliares. Bueno, con esto yo creo que ya está ilustrado cuál era el bagaje que cargaban las mulas de Mario. Ahora vamos a meternos en harina, vamos a ver cómo ganaban las batallas estas mulas de Mario. Quería decir que íbamos a meternos de lleno en las batallas de Aquasextia y Berzelay. Pero claro, se me ha ocurrido que sin hablar antes, aunque sea sumeramente de la situación política, no vamos a entender nada. Vamos a ver. Mario fue cónsul en el año 107. Y cuando hace su entrada triunfal en Roma y ejecuta a Yugurta, estamos en el 104. Y entra como cónsul, no como procónsul. Os refresco la memoria. Cuando un cónsul estaba en el extranjero, dirigiendo el ejército, que solo lo podía hacer el ejército consular, pues a veces se le prorrogaba el mandato sobre el ejército, pero en la calidad de procónsul, no de cónsul propiamente dicho. Es decir, si venía un cónsul de fuera, te podía mandar. Pues no. Él, gracias a sus apoyos populares entre el pueblo, consiguió que le fuesen renovando el consulado in absentia. Vamos, se saltó todas las leyes habidas y por haber. Una, por eso, por presentarse a cónsul en ausencia. Dos, porque además había salido una ley que decía que debían pasar por lo menos 10 años entre un consulado y otro. Ya vemos que la situación era totalmente atípica, anómala y contra la propia legalidad. Pero con distintos subterfugios lo había conseguido. Esto es muy importante, va a estar sentando un claro precedente. Tuvo cinco consulados seguidos, incluidos los que le llevaron a dirigir los ejércitos contra cimbios y teutones. Ya no podemos hacer una idea de cómo estaba la situación política en la época. Es muy importante esto. Y además había puesto las semillas del... Quizás no expresamente, o sí, no lo sabremos nunca, del fin de la república. ¿Por qué? Porque antes, digamos, que el sistema se sustentaba en el Senado, que aunque aristocrático, no dejaba de ser un órgano de gobierno, digamos, colectivo o de... O no unipersonal. Pero en el momento en que crea el nuevo ejército, los soldados son más fieles a su general que al Senado. Y eso a la larga tendrá consecuencias. Sobre todo, cimentará el poderío de su peor enemigo, Sila. Ahí lo dejamos. En este capítulo no nos dará tiempo a ver el enfrentamiento Mario vs. Sila. Lo tendremos que ver en el siguiente capítulo. Pero ya queda apuntado. Poco a poco, la república romana será una república de nombres propios. De generales. Los generales tendrán el poder en su mano. Sobre todo gracias a esta reforma de Mario. Ahora ya sí que podemos meternos de lleno en la guerra contra cimbios y teutones. Bueno, ya la vimos en el capítulo anterior, pero ahora vamos a ver la parte... Vimos la cruz de los romanos, ahora vamos a ver la cara. Los dos grandes triunfos que tienen nombre de batalla. Acuasextia y Bercelae. El cónsul Mario vio la jugada, así que reaccionó con contundencia. Se trasladó hacia el norte para bloquear los pasos a través de los Alpes. Allí dejó al procónsul Quinto Lutacio Cátulo César esperando a los cimbios y él fue a por los teutones. Vamos a ver lo que nos cuenta una de las principales fuentes a tener en cuenta para esta época, que es Plutarco. Informado de que los enemigos se aproximaban, Mario cruzó los Alpes con premura y tras establecer un campamento fortificado a orillas del Ródano, introdujo en su interior gran abundancia de víveres con el objeto de no verse obligado en ningún momento a presentar batalla por falta de ellos en circunstancias que no le parecieran convenientes. El transporte por mar de las provisiones que el ejército necesitaba, que antes era largo y costoso, Mario lo convirtió en fácil y rápido. En efecto, las bocas del Ródano, al quedar cubiertas, por efecto del reflujo del mar, de una película de abundante limo y arena que el oleaje amasa formando una espesa capa de cieno, vuelve dificultosa, pesada y lenta la navegación de los barcos abastecedores. Así pues, Mario llevó hasta allí a su ejército, que aún permanecía inactivo, y abrió un gran canal sobre el que hizo derivar buena parte del caudal del río y lo desvió hacia una encenada adecuada, profunda y accesible para las grandes embarcaciones, suavemente abierta al mar y sin batir de las olas. Todavía hoy, ese canal conserva el nombre que él le dio. Vemos como las mulas de Mario eran capaces de grandes obras de lo que llamaríamos ingeniería civil, aunque en este caso para usos militares. Quedaron una encenada, un canal, etcétera, etcétera. La cuestión es no estar ociosos y asegurarse el suministro. Mientras tanto, ¿qué ocurría? Que los cimbrios se demoraban en el ataque. Aquello, aquí la triple penetración a Italia, en teoría tenía que estar coordinada, pero ya empezamos a intuir por su forma de proceder que aquellos bárbaros no tenían una gran idea de lo que es una organización a largo plazo. Si no, yo creo que en algún momento hubiesen parado y se hubiesen dado cuenta que no podían estar continuamente pues, yendo de un lado para otro. no tenían, digamos, una estructura definida de mando y cada uno empezó a hacer la guerra por su lado. Veamos cómo lo describe Plutarco. Los cimbrios a una batalla los teutones dirigidos por Teutobodo bajaban por el curso del Ródano y decidieron saquear Masilia por el camino, la segunda ciudad más grande después de Roma, antes de llegar a Italia. Pero Mario les esperaba en su colina fuertemente fortificada. Los teutones aparecieron. Se calcula que era un cuarto de millón, aunque ya sabemos que las cifras aquí pues pueden bailar mucho y rodearon por completo la colina. Se hizo el silencio y de pronto comenzaron a gritar y a golpear sus armas pero los romanos se limitaron a observarlos en silencio. Luego, los teutones hicieron desvilar prisioneros romanos y los torturaron a la vista de los romanos. Querían provocar a Mario a una batalla campal. Pero Mario no tenía la más mínima intención de entrar en combate. El cónsul no prestó atención a las provocaciones y contuvo a sus hombres. Es más, les hizo subir a las empalizadas por turnos y les ordenó que observaran al enemigo para de este modo acostumbrarlos a sostener su visión, a soportar su voz que ya como describe Plutarco estaba fuera de todo lo común, sus extrañas costumbres de manera que se fueran acostumbrando y así desperdiesen el miedo. Ya no cabía la sorpresa. El propio Mario fue desafiado por un teutón a un combate singular. Todo rato eran provocaciones. Los teutones querían sacarlos a campo abierto para darles batalla. Mario tenía claro que él no lo iba a hacer. El guerrero le pidió que se adelantara y saliera fuera de la empalizada. Mario le contestó que si el hombre estaba deseoso de morir que podría colgarse de un árbol. Pero aquel hombre persistía así que Mario le confrontó con un gladiador y le dijo mira, pílate con este. Pero además es un gladiador pequeñito y endeble. Y le dijo que si derrotaba a ese gladiador lucharía luego con él. La cuestión es que pasó totalmente. Así que Mario permanecía ahí aguantando a sus propios soldados que estaban ansiosos de salir ante las provocaciones pero los aguantaba. Y los teutones dijeron pues vamos a saltar el campamento. Pero se encontraron con una nube de proyectiles lanzados desde las empalizadas. Perdieron unos cuantos hombres y decidieron que bueno, mira los dejamos aquí total estos no son peligrosos y vamos a lo nuestro que lo nuestro es el pillaje ahí está Marsella esperándonos etcétera etcétera. Y desfilaron todos por delante del campamento y ahí se puso en evidencia lo mucho lo mucho lo muchos que eran porque el desfile se hizo interminable y mientras pasaban pues no desaprovechaban el la ocasión de raíces de aquellos romanos y entre risas les preguntaban a los romanos si tenían algún mensajito para sus mujeres que pronto estarían ellos junto a sus mujeres seguían las provocaciones bueno una vez los bárbaros hubieron pasado y se encontraron a cierta distancia pues Mario entonces sí levantó el campamento y comenzó a seguirles de cerca y siempre se instalaba a escasa distancia de ellos pero fortificaba sólidamente sus posiciones y buscaba la protección de emplazamientos seguros para poder pasar la noche sin sobresaltos siempre buscaba el mejor terreno y aquellos bárbaros continúan avanzando y los romanos detrás de ellos hasta que llegando a un lugar denominado aqua sexty lo que actualmente es accent province supongo lo habré dicho bien situado en la vía aurelia al norte de massalia de marsella a uno creo que unos ciento y pico kilómetros desde donde apenas quedaba un poco de camino para llegar a los alpes pues allí Mario ya hizo los preparativos ya estaban en las puertas de italia si pasaban los alpes por allí ya llegaban a italia así que dijo hasta aquí habéis llegado estableció como no el campamento en el lugar más seguro que pudo en un alto como siempre pero tenía una circunstancia estaba mal abastecido de agua dicen algunos que su intención era que espolear a los soldados es decir tenéis sed pues ya sabéis a lo mejor fue que simplemente eligió mal nunca lo podemos saber pero en todo caso hizo de la necesidad de virtud porque cuando muchos se quejaban de que tenían sed él desde lo alto de aquella fortificación le señalaba el río y le decía ahí hay agua pero a precio de sangre y precisamente la escasez de agua fue lo que precipitó el primer encontronazo armado con los bárbaros y es que los auxiliares aquellos encargados de servir a los soldados y de cuidar a los animales hacer la comida etcétera etcétera pues se encontraron que no tenían agua ni para ellos ni para los animales así que se decidieron a ir a buscarla directamente al río cogieron los cántaros y con armas improvisadas muchas veces desde a pues desde segures hasta hasta guadañas todas las cosas estas que llevaban martillos lo que fuese y algunos con espadas se dirigieron al río donde apenas habían algunos hambrones que estaban por ahí bañándose etcétera etcétera y poquitos vamos a cargar y si nos salen nos enfrentamos a ellos ya os digo con armas improvisadas casi con herramientas y ahí empezó el primer encontronazo la primera escaramuza al oír el ruido de los enfrentamientos aquellos hambrones antes no los he citado solo he citado a los teutones pero los hambrones parece ser que iban en un número de 30.000 bueno pues se despertaron despertaron de la siesta y se decidieron a ayudar a sus compañeros que estaban repeliendo aquel improvisado ataque así que como pudieron después os imagináis parece ser que estaban comiendo tranquilamente echándose la siesta y con más vino en el cuerpo de lo normal y allí que fueron y no fueron aunque parezca mentira de una manera precipitada sino que fueron en perfecta formación lo tenían perfectamente esto interiorizado como debían atacar y cuando vieron los soldados desde la empalizada que estaban atacando a sus servidores no pudieron contenerse y Mario no tuvo más remedio que dejarlos marchar al enfrentamiento pero de tal manera que quizás por lo improvisado del ataque de los hambrones y por las circunstancias extraordinarias ya os digo que muchos llevarían una resaca a cuestas impresionante la cuestión es que los romanos los presionados les hicieron cruzar el río volver a cruzar el río y lo cruzaron de una manera desordenada y desastrosa lo peor que existe es una retirada mal preparada de manera que empezaron a presionar de tal manera y empezaron a matarlos de una manera increíble aquellos hambrones subían hacia su campamento donde les esperaban sus mujeres y sus niños y los soldados romanos les perseguían llegaron al campamento y a los carromatos donde las mujeres salieron a su encuentro con las espadas y hachas en la mano y con horribles chillados de rabia repelían tanto a los perseguidos es decir a sus maridos hermanos e hijos como a los perseguidores a unos por traidores y a otros por enemigos mezclados con los combatientes arrancaban los escudos a los romanos con sus brazos desnudos y se agarraban a las espadas aguantando los golpes y los tajos de su cuerpo con un coraje inquebrantable hasta el final y así acabó el primer día de la batalla de Aquasextie con una masacre de hambrones que Mario no tenía ni muchísimo menos planificada hay que tener en cuenta que los hambrones entre todos aquellos bárbaros tenían fama de ser los más aguerridos y tal pero esta vez la improvisación del ataque y las circunstancias habían sido favorables a los romanos así que Mario decidió seguir llevando la iniciativa y entramos ya en el segundo día Mario ante todo tenía un enfrentamiento nocturno porque normalmente lleva el desorden y la confusión y ya vemos que el gran factor a favor de los romanos era precisamente el mantener siempre la cabeza fría y el orden pero el enemigo no se decidió a atacar esa noche ni durante el día siguiente sino que se dedicaron a recomponer sus filas y a prepararse se habían llevado una monumental sorpresa que no esperaban etc etc y ahora estaban pensando cómo iban a atacar al día cómo iban a atacar cómo iban a atacar el consul mientras tanto encomendó la misión a un pequeño destacamento de que rodeara las posiciones bárbaras y se dedicara a hacer un ruido inmenso de manera que no les dejase descansar ahora empezaba el momento de la guerra psicológica y esta vez Mario sí que se repensó las cosas y tuvo tiempo suficiente para estudiar el terreno y establecer una estrategia definida aquella vez el anterior encuentro le había salido bien pero él era consciente de que había tenido mucha suerte entonces se dio cuenta que sobre el campamento enemigo había cañadas en pendientes y barrancos poblados de encinas allí envió a Claudio Marcelo con cinco cortes es decir tres mil hombres para que se posicionaran en la retaguardia enemiga para completar la imagen de una gran fuerza ordenó a mozos de cuadra armados y trabajadores del campamento que fueran junto a ellos y también una gran parte de los animales de carga llevando puestas monturas a fin de que pareciera que era caballería ordenó que estos hombres cayeran sobre la retaguardia tan pronto como notaran que el enfrentamiento había comenzado en cuanto al resto del ejército les dijo que una vez hubieran cenado durmieran convenientemente para estar descansados al día siguiente se iba a librar una batalla decisiva al despuntar el alba Mario sacó sus tropas del campamento las puso en formación de combate y mandó a la caballería a la llanura Mario contaba con 6 legiones 30.000 soldados y auxiliares unos 10.000 entre los auxiliares estaban los ligures por ejemplo y los primeros en aparecer fueron los hambrones que eran unos 30.000 y que eran la punta de lanza de un ejército de unos 100.000 hombres además estarían ansiosos de venganza estos no esperaron al grueso y atacaron como venganza por lo del día anterior se armaron a toda prisa y llenos de ira se lanzaron ladera arriba Mario enviando a sus oficiales por una y otra ala dio orden a sus hombres de que aguantaran y resistieran a pie firme y que cuando estuvieran a su alcance les arrojaran sus pilas y que a continuación usaran sus espadas y les rechazaran empujándoles con sus escudos así es ya que al encontrarse los bárbaros situados sobre un terreno resbaladizo ni sus golpes tendrían fuerza ni podrían cerrar filas con vigor puesto que lo irregular del suelo afectaba a su estabilidad y se desequilibraban y caían sufrieron una estrepitosa derrota y los supervivientes se replegaron y esperaron a Teutobot el caudillo de los teutones y sus germanos cuando estos llegaron atacaron en masa contra las legiones estas fueron como un muro que se puso en marcha a una señal apareció Marcelo por la retaguardia esta cedió las primeras filas se dispersaron y todo el ejército quedó deshecho fue una verdadera masacre en la que murieron unos 90.000 germanos y otros 20.000 fueron hechos prisioneros incluido el rey Teutobot junto con sus principales líderes las mujeres y los niños en lugar de ser capturados se suicidaron cuando los romanos llegaron al campamento enemigo Plutaco comenta algunos autores no se ponen de acuerdo ni sobre la división del botín ni sobre el número de muertos sin embargo se cuenta que los masaliotas cercaron sus viñas con los huesos y que la tierra gracias a los cadáveres que se pudrieron en ella y a las abundantes lluvias que cayeron en ese invierno quedó enriquecida de tal modo y tan llena de tanta materia en descomposición que en la estación siguiente produjo una cosecha extraordinaria bueno esta leyenda de los cuerpos muertos que hacen fértil a la tierra se repite una y otra vez a lo largo de la historia el tercer grupo de tribus germanas compuesto mayoritariamente por queruscos y marcómanes y los supervivientes de los teutones etc etc pues se dieron la vuelta y se volvieron a su tierra a Jutlandia allí en la actual Dinamarca así que solo quedaban los cimbrios el peligro teutón se había desvanecido pero quedaban los cimbrios que aún no habían entrado o intentado entrar por el norte a través de los Alpes eso daría lugar a otra batalla singular la batalla de Berzelay que veremos en el próximo capítulo ahora acabaremos con unas palabras de Plutarco glosando la gran victoria de Acue Sextie después de la batalla Mario escogió de entre las armas y los despojos de los bárbaros los más espléndidos los que estaban intactos y aquellos que pudieran resultar más impactantes a la vista en el desfile del triunfo mientras que todo lo demás lo amontonó en una pira y ofreció un magnífico sacrificio todo el ejército se encontraba armado y coronado en torno a la pira Mario ataviado según el uso con la toga pretexta tomó una antorcha encendida y la elevó al cielo con ambas manos se disponía ya a prender la pira cuando avistaron a varios hombres de confianza que cabalgaban a galope tendido hacia él lo que provocó en todos un gran silencio y expectación cuando estos jinetes se encontraron ante Mario tras saltar de su montura le tendieron su diestra y le comunicaron la buena nueva de su elección para un quinto consulado al tiempo que le entregaban los documentos que lo certificaban esta gran alegría se vino a sumar a la de la victoria y mientras los soldados llenos de gozo le aclamaban al son del choque y el batir de sus armas los oficiales colocaron por segunda vez una corona de laurel sobre la frente de Mario quien dio fuego a la pira y completó el sacrificio bueno y hasta aquí este capítulo la próxima batalla la de Ercelay será objeto de nuestro próximo episodio y además los siguientes capítulos de la vida de Mario o antes os dije que os dio un nombre propio era Silla pues buena parte del siguiente capítulo versará sobre el enfrentamiento directo entre Mario y Silla y aquí acabamos si os ha gustado este episodio pues poner un me gusta muchas gracias y hasta el próximo episodio de Mario y Silla y Silla Gracias.